Hola Inario, yo soy Axel Romero y en este AppSheetFlash te voy a enseñar sobre la función LEN La función LEN está muy sencillo porque nos va a retornar la longitud de una cadena de caracteres o numérica ¿A qué me refiero a esto? Mi nombre, Axel, A-X-E-L, tiene una longitud de 4 posiciones Por lo tanto nos va a regresar un número 4, un ejemplo ya más basado en nuestra aplicación, el número de teléfono Nos va a regresar un número 10, para todos los que me están viendo aquí en México, saben que el RFC tiene una longitud Entonces con base a eso podemos hacer una validación, tu RFC no está completado porque probablemente vamos a validar Que tenga los caracteres, la longitud necesaria para continuar o almacenar ese registro Si tú me estás viendo desde España, desde Ecuador, Colombia, Argentina Estoy muy muy seguro que tú tienes documentos o datos que son en específico y que tienen una longitud de cadena de caracteres Entonces tú aquí lo vas a poder hacer con la función LEN Así que quédate a ver este video, no se te olvide suscribirte y regalarme un like Ahí voy a estar en los comentarios leyéndote cómo es que vas a aplicar esta función Vámonos a nuestro AppSheet Binario, en mi hoja de cálculo yo ya tengo la pestaña clientes y definí previamente todas las columnas Voy a regresarme a AppSheet y entonces en data ya me identifica mi tabla clientes Le voy a dar clic ahí para que todas estas columnas me las transfieran a AppSheet Y podamos trabajar ahora mismo con cliente RFC que es el campo que nos va a ayudar para que te explique bien este tema Listo, ya tenemos aquí las columnas, no voy a hacer ninguna modificación En UX le voy a dar clic en New View y voy a ir a agregar mi vista de clientes Voy a darle clientes y como te digo no voy a entrar a detalles a cambiarle apariencia ni nada por el estilo Porque ahora mismo te quiero mostrar cómo es que vas a calcular la longitud de tu cadena de caracteres Vale, vamos a darle clic en clientes y ya tenemos nuestro formulario En data vamos a regresar, seleccionamos clientes y View Columns Listo, vamos a darle clic en agregar columna virtual Y esto simplemente es como un helper para que entiendas primero cómo es que calculas la longitud Para eso vamos a darle cliente RFC Longitud Recuerda que yo tengo la costumbre y la buena práctica de colocar el nombre de todas mis columnas sin espacio En AppFormula vamos a colocar aquí la función en Text Vamos a ocupar la función de la posición número 2 Le voy a dar Insertar, pero no quiero calcular el folio, la longitud del folio Sino voy a calcular la longitud de RFC Voy a darle Save después de que me diga que todo está bien Y le voy a dar Don't, pero antes quiero que veas que me lo identificó como tipo Number Porque me va a retornar un 10, un 15, un 20 Y eso va a depender de lo que coloque en la columna RFC Para eso encontré esta página a la cual le doy créditos Aspel, que no tengo ninguna relación con ellos Pero bueno, estoy aquí dando la referencia de que aquí obtuve la información Aquí en México tenemos un dato que se llama RFC para todos los contribuyentes Que existen de dos tipos, físicas y morales Si me estás viendo de otro país, no te preocupes Es un dato que simplemente valida Tiene 13 caracteres o 12 caracteres Simplemente eres una persona física, necesitas colocar 13 caracteres Es una persona moral, 12 caracteres Que es lo mismo que vamos a hacer En tu país seguramente existe un documento o un dato como este tipo Listo, entonces ya tenemos aquí la columna Y vamos a ir a colocar este RFC de esta página Que les digo que me parece muy buena la información que está exponiendo Y entonces voy a colocar en RFC El RFC Listo, me regresa 15 posiciones Y efectivamente tiene 15 Pero no se cumple con nada de lo que dice Ni son 12 ni 13 caracteres Por lo tanto, ¿qué es lo que me está contando? Me está contando el guión medio Si yo retiro esos guión medio Bueno, ya me regresan los 13 caracteres Pero sabemos que nuestro usuario puede colocar este formato, ¿verdad? Entonces vamos a ir a sustituir estos símbolos El guión medio Para eso vamos a ir a ocupar otra función Vamos a quitar o vamos a reemplazar el LEND por el SUBSTITUTE Entonces vamos a colocar algo así Esperamos a que se sincronice Y me va a decir que algo anda mal Porque yo necesito completar la función Para eso voy a darle coma Que es el símbolo que voy a ir a buscar Es el guión medio, ¿verdad? Le voy a dar coma Y por qué me lo va a sustituir por nada Por un espacio vacío Listo, le voy a dar SAVE Y vean que cuando le doy SAVE Me va a cambiar aquí de tipo NUMBER a tipo TEXT O me lo debería cambiar de manera automática Si no, yo lo voy a hacer Le voy a dar TEXT Y nuevamente le voy a dar SAVE ¿Por qué? Porque ahora ya no me va a regresar un NUMBER Me va a regresar un TEXT Listo, voy a volver a tomar el ejemplo del RFC Y vamos a darle clic aquí Y ahora sí me está retornando el RFC sin el guión medio Pero yo no requiero el RFC sin guión medio Yo requiero que sea un LEND Entonces, o la longitud Entonces, a todo esto que hice Pues le voy a dar un LEND PARENTESIS Y cierro PARENTESIS Espero que calcule y valide todo APSHIT Y me diga que todo anda bien Le voy a dar SAVE Y le voy a dar SAVE Verifica que aquí ya me cambió de TEXT A NUMBER ¿Por qué? Porque efectivamente la función LEND Me regresa un NUMBER Voy a darle en RFC Listo Y ya me regresa 13 Aunque yo coloque aquí cuantos guión medios Yo coloque, ¿verdad? Simplemente me va a tomar los caracteres Si yo los elimino también no pasa nada ¿Por qué? No va a reemplazar efectivamente nada Listo Ya tenemos ahí los 13 caracteres Que pueden ser 12 o 13 Dependiendo si es persona física o moral Si estás en México me vas a entender súper bien Si estás en otro país Bueno, ocupa otro dato Que se acomode a las especificaciones de tu estado o país ¿Vale? Ya que tenemos esto Y entendemos que la función LEND Nos retorna un valor Es decir, la longitud Por ejemplo, si yo coloco aquí Hola Me debe retornar un NUMBERO 4 ¿Verdad? Si yo coloco un guión medio Y coloco Axel Me debe regresar solo 8 ¿Por qué? Porque son estos 4 Más estos 4 Son 8 Recuerda que el guión medio No lo está tomando Aunque si yo doy guión medio Guión bajo Si me lo va a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque aquí yo solo le estoy diciendo Que reemplace el guión medio Listo Pero volvamos a nuestro RFC Que es este Entonces conforme a esto Yo voy a copiar esta fórmula Que nos va a servir bastante Para lo siguiente En RFC Vamos a ir a ocupar Esa formulita Entonces en Data Validity Vamos a ir a la opción De Valid If Y por lo tanto Voy a abrir El asistente de expresión ¿Ok? Y le voy a dar clic aquí Para hacer un poco más grande Esto Donde voy a colocar Una fórmula Voy a ocupar Esta fórmula Y le voy a decir Si esto Es mayor O igual a 12 ¿Verdad? Que son los valores Pero antes de esto Necesito hacer un AND ¿Por qué? Porque es O 12 O 13 Por lo tanto Abro paréntesis Cierro paréntesis Y dentro de esto Voy a colocar Mis condiciones Recuerda que el AND Se separa por comas Todas aquellas condiciones Y simplemente Copio esta Pego Pero ahora debe ser Menor O igual a 13 Es decir Que debe estar Entre 12 y 13 Para que no marque Ningún error Listo Le voy a dar Save Y si marca error ¿Qué es lo que necesito mostrar? El RFC Es incorrecto Listo Con esto Yo ya tengo la validación Espero a que sincronice Y le voy a dar Save Voy a darle Don't Y le voy a dar Save Vamos a esperar A que guarde los cambios Voy a copiar nuevamente Mi RFC Y ahora mismo Me debe excluir ya El guión medio No importando ¿Verdad? Entonces en RFC Si le doy Control V Listo Como es de 13 Que esto ya lo podría eliminar Pero lo tenemos aquí Para helper Y veas Que es lo que me está retornando Si yo elimino Un carácter Son 12 No me marca ningún error Pero imagínate Que el usuario Coloca únicamente 11 caracteres Entonces va a decir El RFC Es incorrecto Bueno Coloca un guión medio Tampoco lo contaría Porque recuerda Que el guión medio No los está Sustituyendo Entonces voy a colocar El RFC correcto Que es de 13 Anda todo bien Pero ahora Imaginemos que el usuario Coloca Un carácter O dos caracteres De más Entonces ya es de 15 Por lo tanto Dice que el RFC Es incorrecto Binario Hemos terminado Con la función len Aquí te estoy Proponiendo Otro video Que espero que sea De tu agrado Aquí está el planetita No se te olvide Suscribirte Cuídate mucho Mi binario favorito No se pierde No se pierde Claro puede que sea